La comunicación ha sido estrecha con la SCT y se está justo ahora en el proceso de revisión y valoración para poder en todo caso incorporar lo que sea necesario a la solicitud que se tenga que agregar a través de la Secretaría de Protección Civil para la posible reconstrucción. Mira, en estos momentos decir una cifra sería verdaderamente irresponsable. Lo que hay que ver, tenemos el número de municipios que ya todo el mundo conoce y luego en ellos estamos revisando lo que se va informando por parte de la población, lo que de inicio se informó y las que en este momento se están haciendo. No, hay, a ver, vamos explicando por derrumbes que entendemos, sí hay pequeños deslaves, afortunadamente son parciales, lo cual permite con ciertas restricciones y con señalamiento adecuado el poder transitar por esas carreteras. Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí entre Jilotepec y algunas comunidades, lo tenemos también en Atsalan, lo tenemos en Tlacolulan, lo tenemos en algunos municipios, pero precisamente de lo que se trata es con la SCT de poder valorar cuáles son estas afectaciones y corregirlas. Oiga, de hecho en un recorrido que se hizo, se observó que del tamo de Naolinco a Misantla hay mucha roca desprendida que está en el carril, es poco antes de llegar a la Comunidad de Reforma, kilómetro 9, y de Yecuatla, Colipa, también hay severas afectaciones en esta carretera. ¿Si ya ha intervenido o va a intervenir la CIOP en estos casos? Todo lo que ha sido material que se depositó por razones de la naturaleza sobre la carpeta asfáltica ha sido retirado. Se retiró la inmensa mayoría desde las primeras horas de los fenómenos, el Katia principalmente, y algo también en el Franklin. Y luego, bueno, pues aquellos desprendimientos que ocurren por la recurrencia de la lluvia que ha seguido lloviendo estos días, no con aquella intensidad, afortunadamente, pero ha seguido lloviendo, pues se siguen retirando. Gracias. Gracias.